En el cielo se oye Porque la iglesia canta En el cielo se oye Porque la iglesia canta Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Con banderos y armas Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Con banderos y armas Pero qué felicidad estar en el Evangelio Pero qué felicidad estar en el Evangelio Pero qué felicidad estar en el Evangelio Qué felicidad estar en el Evangelio Espíritu Santo Se moverá, Se moverá, Se moverá Se moverá, Se moverá Se moverá, Se moverá, Se moverá Se moverá, Se moverá, Se moverá, Se moverá, Se moverá, Se moverá Se mueve aquí, se mueve allá Es mi santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, este santo Consuélenos, 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 consuélenos Hay poder, el Espíritu Santo Se mueve la mano de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Resúbalo con Dios Si puedes Así, así, así se alaba Dios 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 Se vuelve el poder de Dios Se vuelve el poder de Dios Se vuelve el poder de Dios Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Se vuelve, se mueve, se mueve con poder Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios